¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click. Elegir una carrera es una decisión muy importante y que no debe ser tomada a la ligera. ¡Llegó la hora! También requiere de considerar ciertos factores. ¡Lo pensaré! Te presento 5 de las carreras con menor tasa de ocupación. ¡Ay, no! Número 1. Ingeniería de vehículos de motor. Barcos y aeronaves. ¡A volar, Bobby! Número 2. Tecnología y protección del medio ambiente. ¡Y por eso te admiro! Número 3. Criminología. ¡Cosas misteriosas! Número 4. Ciencias de la tierra y la atmósfera. ¡Esto va a ser interesante! Número 5. Música y artes escénicas. ¡Muchísimas gracias! No hay clases los jueves, no cobro mucho. Aunque al final de cuentas, es mejor elegir una carrera con la que sientas pasión y disfrutes de hacerlo. ¿No te parece? ¡Número 5. Música y artes escénicas. ¡Número 5. Música y artes escénicas. ¡Número 5. Música y artes escénicas.